Ahorita, hoy vas a ser libre. Cerrá el asaje, ¿sí? No. No se haga online. ¿Cerrase? No, no. Cholitos. Algunos cholitos. Bueno, busquemos una zona. Si no, si no lo van a ver. Puedes volar entre las plantitas. ¿Me la mostrás por última vez? Margaritis. Tomala. Tomala en tus manos. Mirá, Tomi, Margarita hacia abajo. Adiós, Margarita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vuela como el viento tiró al blanco. ¿Dónde cae la mano? Bueno, ven. ¿Qué, Margarita? Mirá, ya está en la naturaleza. Bueno, bueno, ¿qué? ¿Qué, sí? ¿Está bien, Margarita? Ahí está. Sí, mirá. ¿Vuelo? ¿Vuelo? Pidamos al lado, ¿eh? ¿Puedes sostener? ¿Puedes llevar esta caja? No, pero esa está haciendo... Dámela. ¿Puedes llevarla? Sí. ¿Dónde está? Ahí está. Sí, me lo puedo averiguar. Pero no sé... Bueno, yo creo que sí tienes razón de llevarla por allá. Sí, para mí era mejor, ¿viste? Porque ella no va a subir. No puede subir a la ruta. Bueno, Dan, ¿cuál? No, pero igual va a estar bien aquí abajo. No puede subir a la ruta.